lucas la gente no diciendo que estamos locos y yo creo que estamos locos no sé cuánto fue que declaró lucía medina de patrimonio creo que fue 76 millones porque la propiedad dijo que están llamando a la gente por el tamaño del patrimonio le llamó la atención mira la nota que vi sobre la declaración suya habla de 76 millones de pesos porque hay gente que declaró cientos de millones de pesos el tema que lucía no le han llamado yo no ayer decíamos eso yo no entiendo el criterio ayer ayer entrevistaron o interrogaron como usted le quiera llamar durante cuatro horas a la señora lucía yo mayra medina que es hermana del presidente danilo medina ella es miembro igual que su hermano del comité político del partido de la liberación dominicana fue diputada vicepresidenta de la cámara de diputados presidenta de la cámara de diputados y ayer le interrogaron durante cuatro horas no sé en una una algo muy muy lacónico dijo bueno me trataron bien pero los periodistas insistían en preguntarle sobre cosas y ella decía no tengo nada más que decir bueno no tengo nada más que decir algo parecido a lo que expresó el señor radamez camacho la semana pasada cuando le interrogaron también y un poco enfático le dijo el periodista le dijo que no tengo nada que decir cuando existían los periodistas hoy le toca la entrevista felix bautista senador de ahora de fuerza del pueblo por la provincia de san juan fue un miembro destacado del partido de la liberación dominicana y durante mucho tiempo ha estado enfrentando dificultades judiciales que ha logrado soltear con algún éxito para él dijo en el medio en estos días que la gente la fuerza del pueblo no tiene cola que le pisen qué le puedo yo decir no sé qué le puedo decir no diga nada yo prefiero decir no sé qué decir yo no oí pero pero repito franquín almeida dijo que los dirigentes de la fuerza del pueblo ninguno sin excepción tiene cola que le pisen el asunto es el asunto es que yo no domino el criterio de cómo es que se está llevando el caso de los interrogatorios para determinar o para cotejar la declaración jurada lo que estoy viendo lo que sí estoy viendo con excepción del caso del alcalde de pedro gran es que lo que se está haciendo es tratando de establecer alguna relación algún vínculo o algún soporte entre la declaración jurada que usted había dicho anteriormente con la declaración jurada que usted está haciendo hay una obligación de ley de que los funcionarios que salieron a partir de cuando corta el periodo cortó el periodo y cuando usted está en la posición no te toca cada año hacer su declaración usted hizo una el 2019 usted tiene que hacer una el 2020 y entonces si el ministerio público o el departamento de prevención de la corrupción administrativa entiende que hay algún tipo de irregularidad porque las alarmas se disparan porque usted presentó en su último año una declaración jurada con montos importantes distintos a los montos usted declaró en el año anterior o en años anteriores evidentemente que eso dispara las alarmas y debe motivar a la dirección de persecución de la corrupción administrativa a investigar entonces así eso debe ser la norma verdad pero yo no conozco si es eso lo que ha pasado pero si es llamativo el hecho de estas de estos interrogatorios verdad yo no sé que podamos encontrar si hay algo evidentemente que eso tendrá que ser sometido a un proceso judicial en el a quien se considere que es responsable de la comisión de una falta yo digo en el caso de los que han declarado sumas altas y que cuando lo interroguen y entonces si algún en algún caso se determina que la suma que declaró no es lo que tenía aquí no se castiga el perjurio que yo sepa yo declaré por ejemplo 800 millones pero qué pasa yo sólo puedo probar 600 en estos días no lo precisaba que estaba en la ley leía algo por el caso de la ministra la juventud en algún medio digital que la ley y no mira no lo he buscado en la ley que la ley de declaración jurada establece pena hasta 10 años de cárcel por falsedad en la declaración antes de 6 10 y son demasiado una locura 10 años de cárcel por ustedes ser un número de cárcel por un número más por aunque sea intencionado o sea es una desproporción por el tipo de delito que es un delito en todos casos de falsedad en lo que está poniendo es un tema tan complicado es un tema tan complicado decía bastaría 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 10 años y la pérdida del patrimonio una cosa algo así o sea te quitaban todo un teniente metiendo el niño preso pero eso está eso está tan sujeto a interpretación por ejemplo yo lo posible lo ponía el día pasado con freddy pero ahora qué tal vicina aquí lo hicien compra su apartamento donde vive le pudo haber costado si lo compró hace 12 años para poner cualquier número le pudo haber costado 3 millones de pesos 2 millones 800 mil pesos hace 12 años eso anda hoy digamos cualquier propiedad que se haya comprado si en ese tiempo hoy debe andar por los 12 14 millones de pesos más o menos entonces lo declara está está a la opción de luís y si él lo va a declarar a como lo compró que tiene su contrato o si él lo va a declarar a como sólo trazaron hace dos meses ya está eso se presta que tú diga bueno que hay según lo lógico lo declaré como está ahora no hay como pero ahí viene lo que es el incremento de patrimonio y ahí tú llama la procuraduría ellos te pueden investigar o debería ser en la cámara de cuentas de investigar tú explica ya pero eso fue eso fue y ojo ojo eso fue y a partir de ese tipo de elementos fue que la pasada procuraduría general de la república estableció incrementos patrimoniales se podrían justificar personas que en cartón o de brech para y los césar valentín y para todo migalán especifica un muñeco lavado de activos el suborno ese incremento de patrimonio que usted tenía 3 y ahora tiene 8 pero que esa diferencia porque usted la casa que compró hace 10 años entre ahora vale 8 yo digo que usted incrementó su patrimonio en 5 porque el día de un soborno lo digo porque la magistrada germán criticó eso en una sentencia no vaya a ser ahora que no pero lleven al mismo camino porque quien está conduciendo esta investigación de camacho y camacho a diferencia de la magistrada germán defendió esa vagabundería porque yo no quiero que se lo olvide bajo ningún concepto que él fue el que defendió ese caso en los tribunales de la república con mucha vehemencia por cierto pero esa esa teoría absurda del ministerio público a camacho le sirve al director del pesca ahora le sirve pues igual ahora quiere hacer lo mismo con otra gente la lógica indica que lo que tú señalaste ese buen ejemplo de una propiedad inmobiliaria más alguna situación que se dio en tu familia por ejemplo ahí puede haber personas que se murió su padre y hubo una repartición de de una tierra y a ti te tocó algo en ese periodo o ingresos lo que fuese la lógica indica es que cuando se llaman es mire usted tenía un patrimonio de 30 y ahora subió a 60 como usted explica que fueron mire fue esto y esto y esto y ahí es que viene ese punto mire ya confirmó voy a confirmar un problema